Los temas que vamos a tratar hoy día son dos, fraccionamiento y cobranza coactiva. Fraccionamiento tiene que ver más que nada cuando ya uno ya realizó actividad comercial, generó obligaciones tributarias y de repente la liquidación que tenemos como empresa no es suficiente, tenemos que ver con otras opciones que nos da la administración tributaria para poder cumplir con esas obligaciones tributarias. Entonces yo voy a ir avanzando con la charla, en la medida que ustedes tengan cualquier consulta o cualquier duda, me la hacen presente. Prefiero que me hagan la consulta que se queden con la duda. El tema no es difícil, es muy fácil, requiere de requisitos y condiciones que ustedes en la práctica lo van a desarrollar. Pero para hoy lo que necesitan son los conceptos básicos para que puedan aplicarlo. Entonces, cuando hablamos de fraccionamiento hay tres opciones. Normalmente es el fraccionamiento, el aplazamiento o el refinanciamiento. Estas opciones son las opciones que nos entrega ZUNAD a nosotros los contribuyentes o deudores tributarios para poder cumplir con el pago de obligaciones tributarias. Cuando ZUNAD se aplica interés, te está sancionando, está diciendo contribuyente. El hecho de que tú no me pagues según cronograma, me estás perjudicando, porque yo no puedo cumplir con hacer los demás pagos que ustedes mismos me demandan como gastos. Por eso es que aplicamos la tasa de interés diaria. ¿Cuánto es la tasa de interés moratorio diaria? 0.04% diario, ¿verdad? A partir del 1 de marzo del 2011. Y en la tasa mensual, 1.2%. Esa es la tasa que te aplica ZUNAD, no, es la tasa que te aplica diario por intereses. Pero la tasa que te aplica cuando tú fraccionas es el 80% de ese 1.2% mensual, que llega a ser 0.96% que pagas de interés mensual. O sea, el fraccionamiento también está sujeto a un interés adicional. Pero la ventaja del fraccionamiento es que una vez que fraccionas la deuda, el monto se estabiliza. Ya no genera intereses diarios y pagarás según lo establecido en tu cronograma de pagos. ¿Cuál es el procedimiento para yo poder fraccionar? Obviamente necesito yo de una clave ZON, porque el fraccionamiento se hace mediante ZUNAD operaciones en línea y el PDT 687. ¿Cómo se aplican los pagos adelantados? Eso hay que tener también muy en cuenta. Muchos contribuyentes hacen lo siguiente. Fraccionan su deuda a 12 meses y en los siguientes meses se van de viaje, qué sé yo, y dicen, ahorita, quiero pagar 5 cuotas adelantadas. Muy bien, lo pagan. Tercer mes, pérdida de fraccionamiento. Pero, ¿por qué están locos? Yo he pagado 5 meses y me dan pérdida de fraccionamiento. Es que el sistema de fraccionamiento es el siguiente. Cuando yo fracciono, estoy estableciendo cuotas mensuales. Los pagos adelantados no van a ir a las siguientes cuotas. Me van a ir eliminando de atrás hacia arriba. Entonces, si por ejemplo eran 12 cuotas, ya me pagaré 12 si pagué 5. Voy a deber 6 nada más. Pero las siguientes cuotas las debo seguir pagando según cronograma. ¿Ya? Eso téngalo claro. Ahora les explico otra vez. Digamos que yo me dedico a la venta de sastres. ¿Ya? Así bonito, certerno, chévere de acá. Entonces digo, voy a producir un montón de sastres y una empresa extranjera me la va a consumir porque los confesión es muy bonito. Pero la tela no la voy a comprar de acá de Gamarra porque no está buena. Como me piden allá, voy a comprar una tela media ficha. Me voy a ir a Italia. Entonces yo importo las telas. Pago mi impuesto por eso. Y luego yo voy a exportar ya el terno hecho con esa tela. Cuando yo pago mi impuesto y me lo devuelven cuando exporto el billete producido con esos insumos, eso se llama drawback. ¿Ya? La variación de medidas cautelares es dentro de la facultad discrecional del ejecutor contigo puede ampliar el monto, puede reducir el monto. Obviamente, si debía 20 mil y un banco le pagó a SUNAT 5 mil va a tener que reducir el monto del embargo a 15 mil. ¿Y qué pasa si yo debo 20 mil y sigo debiendo, debiendo, debiendo? SUNAT puede ampliar el embargo acumulando todos los expedientes coactivos en uno solo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina